Música Los españoles ocupamos el puesto número 4 entre los europeos que más acuden al dentista, un mercado al bucodental en continua evolución. Al igual que esta empresa de origen vallisoletano y aspecto suizo, en Mozograu fabrican diariamente miles de las pequeñas piezas metálicas que conforman un implante dental. Sobre este pequeño implante que sustituye a la raíz natural del diente se colocará una futura prótesis dental. Todo ello se fabrica en Mozograu con la más avanzada tecnología y la más absoluta precisión. Música Pues una pieza de implantología máximo puede llegar a tener un tamaño muy similar a este. Esta máquina es la misma que utiliza Roles para fabricar parte de sus piezas de los relojes. Para llegar a este archivo, en la clínica del doctor lo que hacen es hacer una toma de impresión. Pasamos una cierta intensidad de corriente. Lo que hacemos es una oxidación controlada de la superficie. Esto es un pulido que hacemos en cáscara de nuez. Cuando Enar ganaba títulos nacionales de natación, los bañadores desempeñaban la sencilla y única función de cubrir ciertas partes del cuerpo. Pero los que hoy fabrica y vende, fundamentalmente en Estados Unidos, no son solo un elemento estético, sino también un auténtico aliado técnico para los deportistas. Sus modelos son resistentes y se adaptan perfectamente al cuerpo y a cualquier actividad acuática. Los reclaman muchos deportistas en Estados Unidos, se fabrican con los mejores tejidos y se hacen en nuestra región. Esto es un traje de baño de mujer. Son unas tintas que cuando las aplicas presión y calor, pasan de sólido a gaseoso. Y los pigmentos se insertan totalmente en el tejido. Aquí ves un borro de water polo, el número 13, este sería el frontal. Con unas líneas de resinas que hacen que la fricción de este tejido sea menor a la fricción de la piel. Bueno, sí, sí, tuve la suerte y fui unos años campeona de España. Su padre ya fue uno de los grandes proveedores de zanahorias de España y, además, consiguió vender mazorcas de maíz a los finlandeses, por lo que la segunda generación de precocinados en el campo no ha tenido más remedio que seguir creciendo, eso sí, de la forma más saludable. Es la única empresa española que comercializa maíz ecológico. Cada año, un millón y medio de envases como este, que llegan a países como Alemania, Francia o Finlandia. Una vez que el agricultor lo pone en nuestras instalaciones, lo lavamos, lo acondicionamos. Hablamos de escaldar o de cocer el producto con el fin de darlo una estabilidad. El producto ya nos llega limpio, cocido y preparado para su envasado. Con vinagre, sal y un poquito de aceite y le añades manzana, está delicioso. Comienza hecho en Castilla y León. Nacieron hace 18 años cuando surgía la implantología moderna, que necesitaba nuevos e innovadores productos que dibujasen mejores sonrisas. Hoy son un referente, fabrican alrededor de medio millón de prótesis e implantes al año y tienen presencia en 12 países. Buenos días, Ángel. María, buenos días. Pioneros en esto de la implantología moderna, ¿verdad? Pues pioneros, porque hace 18 años la implantología estaba casi casi en sus inicios. Se ha avanzado mucho en estos 18 años de andadura. Muchísimo, antes era casi más complicado poner un implante que hacer una cirugía a corazón abierto. La de veces que he pasado yo por aquí y no sabía lo que se hacía en esta casa tan bonita, por cierto. Bueno, pues el diseño de esta casa viene a que todo lo que fabricamos nosotros, el origen está en Suiza, que fue un sitio muy agradable y que recordara un poco a Suiza, que es de donde viene todo el micromecanizado de alta precisión. Pasamos y me enseñas exactamente qué es lo que hacéis aquí. Un poco, venga, vamos. Te voy a enseñar cómo son los implantes y los componentes que tienen. Pues sí, porque yo no sé si me queda muy claro a mí esto, Ángel. Pues vamos a sentarnos y te lo explico. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, esto es un macromodelo de implantes. Esto sería lo que es el implante dental, lógicamente mucho más pequeño, y estos son algunos de los aditamentos protésicos que se van a poner encima del implante y sobre el cual el protésico va a fabricar el diente. El implante es la raíz artificial y luego los aditamentos protésicos, que ya os digo que aquí solo hay dos. Esto es un tornillo para que cicatrice la encía. Tenemos muchos más aditamentos protésicos porque no hay dos pacientes iguales. Cuando llegan al laboratorio, el laboratorio va a trabajar con ellos, les va a tallar, les va a hacer una forma que él cree que es la conveniente y luego encima va a poner la corona, lo que nosotros veríamos ya como diente. En cambio ya hemos dado otro paso que sería la prótesis personalizada, que esto se hace con una fresadora y esto solo vale para un determinado paciente. Te voy a enseñar algo que es una novedad a nivel mundial. Ya llevamos dos años con ello y es el implancar. El implancar es la tarjeta identificativa del implante que supuestamente te han puesto a ti. Andas a buscar. Vale, y entonces ahí ya te sale la descripción del implante. Tienes puesto un implante de 3,75 por 11. ¿Y hasta quién me lo ha hecho? Efectivamente, esto es un poco lo hacemos para que el dentista y el paciente sepa que el producto que tiene pasa los más rigurosos controles de calidad. De hecho, no hay ninguna empresa en el mundo que dé este servicio. Entonces el dentista teniendo esta información nos puede llamar a nosotros y decir, me hace falta material para rehabilitar este implante. Pues con esta pequeña introducción ahora me voy a ver cómo hacéis los implantes, las prótesis y todo el instrumental que fabricáis aquí. Muchísimas gracias, Ángel. De acuerdo, María. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego. Tomás, ¿qué utilizamos para fabricar nuestros productos? El principal es el titanio. El titanio porque es un material que digamos es admitido por el cuerpo humano. Actualmente, ¿cuántas referencias de productos podemos hacer? Pues aquí hay material para fabricar del orden de 1.800 referencias que puede haber en el catálogo. Madre mía, pero ¿es posible que se puedan hacer 1.800 piezas diferentes para colocar un diente, Tomás? No todos los años hacemos esas referencias. Hay la pieza principal que es el implante, pero a partir del implante hacia arriba, todo lo que es la prótesis tiene mucha versatilidad y muchas posibilidades. Y sí, dentro de la implantología hay muchas posibles soluciones. Podríamos levantar esta compuerta y podemos ver el interior de una máquina de control numérico de alta precisión. Estos tornos son de Suiza y para hacernos una idea de la alta precisión con la que trabajan, que en nuestro caso es más o menos 10 micras, esta máquina es la misma que utiliza Roles para fabricar parte de sus piezas de los relojes. Nos ha enseñado Ángel unos modelos grandes para que entendiésemos lo que es un implante, la prótesis, pero ¿de qué tamaños estamos hablando? Pues estamos hablando de tamaños como este. Si uno se hace la idea de lo que es una pieza de relojería, pues una pieza de implantología máximo puede llegar a tener un tamaño muy similar a este. Bajamos y empezaríamos a producir. La historia de esta marca de bañadores de competición está muy ligada a la trayectoria profesional de su directora, varias veces campeona de España de natación. Nadie mejor que ella para saber qué se necesita bajo el agua. Enar, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Encantada. Tú sabes bien lo que se necesita bajo el agua y estos son algunos de los productos que hacéis aquí, ¿verdad? Sí, sí. Mira, aquí hacemos trajes de baño que están totalmente personalizados, el diseño, los colores, las mascotas de los equipos, muchos de ellos americanos y de otros países. Mucho a natación, pero waterpolo, natación sincronizada, también hacemos triatlón, casi todo lo que tenga que ver con cosas acuáticas. Y todo esto tiene que ver también con tu trayectoria profesional y deportiva, ¿verdad? Sí, claro. Cuéntanos un poquito. Estuve nadando mucho tiempo en Valladolid, luego me fui a Estados Unidos y ahí coincidí en los últimos años de la universidad con un compañero también de la selección española, Rafa Escalas. Y por coincidencias de la vida y casualidades, pues acabamos montando esta empresa y haciendo este tipo de producto para otros nadadores. Campeona de España en varias ocasiones. Bueno, sí, sí, tuve la suerte y fui unos años campeona de España en el momento en el que Valladolid tenía una natación femenina excelente. También estaba Gloria Casado y otra gente y teníamos un entrenador maravilloso como Ramiro Serda. Seguro que no eran así ni mucho menos los bañadores cuando tú nadabas, Renat. No, un poquito más sosos sí que eran, tenían menos, bueno, nosotros tenían menos coloridos y teníamos menos donde elegir. Enara, aquí vemos algunos diseños. ¿Cómo empieza todo este proceso? Este es el primer paso de nuestra producción. Estamos imprimiendo lo que nosotros llamamos láminas con el diseño que los equipos han elegido. Esto es un traje de baño de mujer. Aquí ves el cuerpo, las dos partes de atrás con los tres tirantes. Mira, aquí tenemos los gorros de water polo del portero, que es el número uno. ¿Qué hacemos con estas láminas? Sí, mira, esto es un papel especial con unas tintas que llamamos sublimáticas de sublimación, que son unas tintas que cuando las aplicas presión y calor pasan de sólido a gaseoso. Y los pigmentos se insertan totalmente en el tejido. El tejido, al ser calentado, le haces moverse los enlaces de los polímeros y ahí entra la molécula del pigmento. Quiere decir que esto tal cual lo vemos aquí, este diseño, esta tinta, este color, va a pasar a la tela por un proceso de, fundamentalmente, calor, ¿no? Exactamente. Esto está en espejo porque luego cuando se transfiere al tejido se va a leer perfectamente. Para cada una de las piezas que vayamos a hacer necesitamos una lámina como esta. Exactamente, para cada modelo. Este es un modelo de hombre, un traje de baño corto de hombre. Esta lámina se utilizará una vez y ya luego la descartamos, la llevamos a reciclar. La sublimación se utiliza cada vez más. Además se utiliza para muchas cosas más que para textil, para hacer tazas, para hacer las alfombrías de los ratones. Tiene la ventaja de que es la mejor manera de estampar y personalizar el poliéster sin ninguna duda. Hemos sacado los patrones, vemos que estamos cortando. En este caso, ¿qué pieza es? Enad. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, puestos muchos briefs de hombre. El traje de baño más clásico del hombre, el cortito de natación. Diferentes tallas, tenemos aquí metidas. Aquí hay un cuerpo de mujer sin estrap, tira finita. Este es un tejido anticloro. Este tejido no lleva el componente licra o elastano, con lo cual esto no se deshace en el cloro. Se utiliza muchísimo en waterpolo y cada vez más en natación para entrenamiento. Se ajusta un poquito peor que los que llevan elastano, pero es muy duradero. No hemos comentado que por la técnica que utilizamos para dar color, precisamente, siempre tenemos que utilizar telas blancas, ¿no? Sí, siempre son telas blancas y siempre de base poliéster. Cultivan, procesan y distribuyen frutas y hortalizas. Fundamentalmente, patata, remolacha roja y maíz dulce de Castilla y León. Hoy conocemos esta empresa segoviana, que desde 1975 nos pone sobre la mesa una dieta saludable con lo mejor del campo regional. Buenos días, Silvia. Buenos días, María. Muy bienvenida al campo. Muchísimas gracias. Una empresa familiar con muchos años de historia que empezó tu padre. Sí, esta es una empresa familiar, ya es una segunda generación. Fue iniciada por mis padres, porque este es un largo recorrido que hicieron entre los dos, en el año 1975. Empezaron con el mercado de hortalizas frescas. Date cuenta que estamos ubicados en una de las zonas más ricas y productivas de nuestra querida Castilla, lo que es la zona del Carracillo. Lo que se dedicaba era abastecer a la gran industria para todo el tema de rallados y demás, principalmente remolacha y zanahoria. Pero ya, a medida que se iban incorporando los hijos al negocio familiar, él fue ampliando la actividad. Entonces hablamos del año 1996, cuando la diversificó hacia las hortalizas de quinta gama. ¿Eso qué quiere decir? Lo de la quinta gama, Silvia, explícanos. Los productos hortícolas de quinta gama se caracterizan por ser unos productos cocinados, envasados, listos para su consumo. ¿Y esto es lo que hacéis ahora en estas instalaciones tan modernas? Sí, este es un proyecto que data del año 2006, que se puso en marcha a medida que nuestro mercado iba creciendo, con el objetivo de hacer una de las plantas más modernas de producción para este tipo de productos de toda Europa. Y, por supuesto, creo que lo hemos conseguido. Te invito a conocerla. Vamos para adentro. Gracias. Mira, María, te presento a Pablo, responsable del contrato de cultivos. Hola, Pablo, encantada. Encantado. O sea, que se encarga un poquito de garantizar la calidad de nuestros productos. Ya nos ha comentado Silvia que casi toda la producción procede de nuestros campos de la región, concretamente de esta zona, una de las más ricas, ¿no? Sí, el 80% de lo que producimos viene de aquí, de Castilla y León, en un entorno alrededor de 60, 70 kilómetros alrededor de la fábrica. Tenemos que tener mucho cuidado, seleccionar muy bien a los productores y llevar un control exhaustivo de todo el proceso de cultivo. ¿Con cuántos productores trabajáis actualmente? Pues ahora mismo estamos trabajando entre maíz y remolacha con unos 30 productores distintos. En el año 2013 hemos procesado 8 millones de kilos de maíz y en el caso de la remolacha sí que nos habremos acercado a los 12 millones de kilos. Vamos a ver cómo lo procesáis una vez que el producto llega a la planta. Encantada, Pablo, gracias. Hasta luego. Aquí empieza la recepción de materia prima. En este momento no está funcionando porque no estamos en época de recolección. Luego te enseñaré cómo nos abastecemos en este momento de materia prima. Pero para que te hagas una idea, cuando estamos en plena campaña, los camiones llegan con el maíz recién recolectado de campo, se descargan en lo que es estos búnkers de recepción y pasan a nuestras peladoras. ¿Cuándo es la campaña fuerte? La campaña fuerte de maíz, estamos hablando de julio a noviembre, y en el caso de remolacha nos abastecemos prácticamente todo el año. Pero es un producto que el agricultor ya ha recolectado y está conservando en los pinares. Para estas otras épocas del año, donde no hay producción, ¿cómo nos abastecemos? En el caso del maíz, una parte de la producción ha sido congelada, lo mantenemos congelado. En el caso de la remolacha, disponemos de cámaras frigoríficas que permiten una conservación de 4 meses a una temperatura de 4 grados. Y en el caso de la patata es similar. Te voy a enseñar la materia prima. De acuerdo. Mira María, quiero presentarte a mi hermano David, que es el responsable de abastecimiento de materia prima. Encantada, David. Buenos días, María. Parte de nuestro producto, hemos dicho, lo mejor de nuestros campos, ¿no? Sin duda, sin duda lo mejor de los campos de Castilla y León. Una vez que el agricultor lo pone en nuestras instalaciones, lo lavamos, lo acondicionamos, para iniciar el proceso en el cual acabará dentro de un envase al vacío. ¿Qué cantidades procesamos diariamente? 30.000 kilos aproximadamente de remolacha, posiblemente 30.000, un poquito más kilos de maíz y algo menos de patata. Aquí, Tomás, ¿qué estamos haciendo? Aunque nos dé un poquito igual, porque no lo apreciamos tampoco. Bueno, pues esta máquina es la que tenemos exclusivamente para fabricar implantes. Tenemos un sistema anti-error para que solo pueda entrar el material que se hace para los implantes. Estos son unos cargadores automáticos que lo que hacen es cargar la barra y la barra entra en la máquina y las herramientas son las que van trabajando y van sacando cada pieza. Una vez que mecanizamos, y ya vemos que es complicado ver por la cantidad de aceite de corte que cae, para evitar sobrecalentamiento y que haya posibilidad de un posible incendio, porque el titanio es altamente inflamable. Por tanto, necesitamos que baje la temperatura cuando estamos mecanizando. De refrigerado constantemente. En el momento que yo tengo la pieza, lo que tengo que considerar es, según los criterios de calidad de mozo grau, si esa pieza es buena o es mala. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un ejemplo para que veáis qué suponen esas más o menos 10 micras que hablábamos antes de la alta precisión. Y nos imaginamos lo que son 10 micras. Pues es difícil de imaginar. Para ello vamos a utilizar un papel. Si yo mido este papel, entonces si os dais cuenta, esto sería el milímetro y aquí siempre la tercera cifra es lo que hablábamos micras. 165 micras es el espesor de este papel. Mozo Grau trabaja con más o menos 10 micras. Aquí, por ejemplo, nos piden que miramos la longitud. Si yo mido la longitud de este implante, me está diciendo que mide 12 milímetros 997 micras. Es decir, me faltan 3 micras para los 13. Como estoy en el más o menos 10, esta pieza se daría por válida. Estas piezas siempre van unidas a otras. Con los micromovimientos, de los movimientos que hacemos las personas al comer, por la noche, esos tornillos podrían llegar a tener micromovimientos y podrían llegar a fracturarse. Estamos hablando del tamaño, lo estamos viendo, no hemos mencionado el peso, que me imagino que sea también imperceptible. No va a pesar, pero es titanio, pesa muy poquito, como una pluma prácticamente. Y entonces esta máquina que nos hace los implantes, Tomás, ¿a qué velocidad los produce? Pues esta máquina, este implante en concreto, es uno de los más lentos. Suele estar en un torno a unos 250 segundos. Y luego hay piezas en el resto de máquinas que van desde 30 segundos a probablemente incluso dos minutos o dos minutos y medio, como puede ser un implante. Esto lo que nos lleva es a que al año somos capaces de producir unas 400.000 piezas. Tenemos un objetivo de tasa de calidad. Nuestro objetivo es 0,55%, son lo que nos permiten que sean malas. Y hay parte, que es la parte interna, que lo que hacemos es verlo con estos instrumentos que tenemos aquí dentro. Cayetano, ¿qué estamos midiendo por aquí? Pues mira, en estos momentos lo que estamos haciendo es comprobando una pieza que está partida para poder medir las cuotas internas, que no se pueden medir si no cortamos la pieza. Ya sea, como puedes observar, las roscas, los diámetros... ¿Entre tanto maquinaria cuesta encontrar estas piezas tan precisas, tan pequeñas, que fabricáis aquí, Cayetano? Sí, en ocasiones a veces se nos caen las piezas y no nos cuesta encontrarlas. Y eso requiere, bueno, pues incluso hacer útiles para poder sujetarlos o para que los responsables de las máquinas, los operarios, puedan sujetarlos porque es que en ocasiones es casi imposible sostener físicamente las piezas. Con esta máquina también hacemos ensayos de extracción. Hay piezas que necesitamos que cuando el médico las coloca en boca necesita extraerlas posteriormente y queremos saber con qué fuerza las extrae para no dañar el hueso, para no dañar los elementos. También hacemos esos ensayos. Que se estará moviendo y ni lo estamos percibiendo. Efectivamente, la máquina está funcionando, pero el recorrido es tan pequeño, tan pequeño, que no se puede percibir. Y esta otra parte, ¿qué hacemos por aquí, Tomás? Prótesis personalizada. Allí son todo estandarizado y es luego el protésico el que genera, a través de las piezas que nosotros le damos, lo que va encima, es decir, el futuro diente con la bordelana. Aquí lo que hacemos es intentar darle ya la forma. Para llegar a este archivo, lo que hacemos es, en la clínica del doctor, lo que hacen es hacer una toma de impresión. ¿Vale? Que toman, exactamente, muerden y sacan la huella. Luego, esto lo transfieren a un modelo, ¿vale? Que nos va a dejar vacíos las piezas que falten. Eso, aunque no corresponde, esté ese de otro modelo, sería lo que ellos han diseñado y lo que quieren que nosotros les mecanicemos. Y al final sería algo como esto. Y al final lo que llegaría, una vez mecanizado, sería esto y luego faltaría recubrir con la cerámica, que es la zona, digamos, visual. Él lo que hace es ver la pieza, dónde puede quedar mejor acoplada en uno de estos discos. Y simplemente lo que hace ese programa es ejecutar trayectorias de mecanizado para que la máquina lo entienda a través de puntos y pueda mecanizar. ¿Y cómo lo hace? Pues como si quitara cáscaras de una cebolla. Este cromo cobalto es un material muy duro. Si os dais cuenta, para hacer una pieza como esta, o una pieza como esta, que sería una de las más grandes que hacemos, necesitamos una máquina de este tamaño. ¿Tan grande para hacer una pieza tan pequeña? Exactamente. Esta máquina pesa 8 toneladas. Muchísimas revoluciones por minuto. Y si no tuvieras un gran peso en la bancada, como las malas lavadoras, se moverían. Por hacer un símil con lo que había en el otro lado, esta máquina hace piezas de reloj de la marca Pate Philip, que todavía incluso podría ser más alta de gama que Roles. Madre mía, ¿se verá algo por aquí, Tomás? Sí, se puede ver como mecaniza. Hay muchas telas diferentes para distintas actividades o en función de qué? Más en función del cliente al que le llegue. Los niños pequeños tenemos un tipo de tejido, el cual hace menos bolitas, porque los niños se sientan en las piscinas, en el cemento. A los mayores les gusta más ajustado. A personas que se pasan mucho tiempo en el agua les gusta que no se deshaga de ninguna manera, porque casi todos los trajes de baño con el tiempo se van degradando. Entonces tenemos mucha variedad de tejidos que van casi más en función en cómo vayan a utilizar el traje de baño. ¿Y aquí qué estamos cortando, de esta otra manera? Aquí estamos cortando un material técnico muy específico para la alta competición. Es un tejido que se llama la plana. Con este método, que es ultrasonido, vamos sellando el borde y no se deshilacha. El tejido más fino que tenemos, que mejor se adapta al cuerpo y es una composición muy apropiada para natación. ¿Y puede afectar tanto un determinado material o tejido en el resultado de un ejercicio? Mira, ahora mismo en la natación, por la regulación de la fina, yo no creo que haya ningún traje de baño que sea muy superior a otro y que además ayude al nadador. Pero en el 2009, con toda la polémica que hubo de los trajes de baño de neopreno, en ese momento jugaron un papel muy definitivo en muchísimos de los récords del mundo que se batieron ese año. Yo era muy escéptica, pero tengo que reconocer que después de ver cómo se batieron los récords y en qué pruebas y todo, era clarísimo que tenían un efecto. ¿Y en qué podían favorecer al deportista? Pues mira, eran unos trajes de baño de una base de neopreno todos, lo cual no dejaba pasar al aire y se creaban unos verdaderos flotadores. Nadadores que eran clásicos de 50 metros, de repente empiezan a ganar los 100, a hacer mucho mejor los 100, porque en los últimos tramos de la carrera el traje de baño ayudaba muchísimo a mantener la posición idónea. Se convirtieron en verdaderos elementos técnicos y el gran debate está si el traje de baño debe ser un elemento técnico o un mero uniforme. Con la tela cortada y las láminas que hemos visto previamente se va a producir ahora ese intercambio de color, ¿no? De la lámina a la tela, ¿es así? Sí, sí. Este es el paso más significativo de la sublimación per se, que es eso, un tejido ya cortado de base poliéster, nuestras tintas sublimáticas, y ahora lo vamos a meter en esta plancha de gran formato, un tiempo determinado, que lo tenemos estudiado, a una presión determinada, y cuando retiremos la fuente de calor y de presión, las tintas se habrán quedado todas enganchadas dentro del poliéster. Estas ya están listas para empaquetarse. Aquí ves un borro de waterpolo, el número 13, este sería el frontal. Qué bueno. Es importante controlar la temperatura y la presión en cada caso, ¿no? Me imagino que depende mucho el resultado de estos parámetros. El tiempo es bastante estándar para muchísimos productos, estamos entre 50, un minuto, pasar un poquito de un minuto, pero no hay que pasar más. Para hacer, por ejemplo, algún estampado, bueno, pues de la misma manera, ¿verdad? ¿Tendríamos alguno por aquí quizás? Sí, seguro que haya por aquí alguno. Bueno, este es uno de nuestros forros, como forramos los trajes de baño. O sea, que tenéis personalizados vuestros propios forros. Los forros, con el tallaje, con la composición. O sea, que las etiquetas pasaron la mejor vida. Sí, exactamente. Es mucho mejor así. Así el usuario no la rompe, la corta y luego cuando nos vuelva a comprar un traje de baño ya sabe qué talla tiene exactamente. ¿Verdad? En estos sistemas la tinta está totalmente integrada dentro del polímero, del poliéster, con lo cual el traje de baño se te puede estropear, se te puede estropear el tejido, pero el dibujo va a estar siempre ahí, el diseño y además prácticamente con los mismos colores. Se puede bañar una persona con un traje de baño típico de nylon o poliamida, pero que se han tintado todos iguales y de otra manera totalmente diferente. No se han personalizado. Entonces, para personalizar, te tienes que ir a este sistema. A partir de aquí lo que vamos a hacer va a ser una selección más cuidada, separando el producto que presenta algún defecto, que no es apto para el proceso productivo, va cayendo en este cajón. Luego, por otra parte, también separamos el producto que está fuera de calibre, que o bien es más grueso o bien es más pequeño que el calibre que nosotros consideramos apto para envasar al vacío. Lo realizan estas operarias, conocen el producto, conocen perfectamente el proceso y entonces saben qué es lo que tienen que retirar, qué es lo que tienen que dejar. Los productos aptos, las demolachas en este caso seleccionadas para el proceso productivo, ¿por qué más fases del proceso van pasando a partir de este momento? Va a pasar por un proceso de pelado. Es un pelado físico, es un pelado abrasivo, en el que el producto pasa a través de unos rodillos con lija que va eliminando la última capa de producto, la piel. El proceso para la patata es como la remolacha. En el caso del maíz difiere ligeramente, porque cuando el maíz llega a este punto, lo hemos deshojado y lo hemos cortado. Ya está preparado para envasarlo directamente, tras el proceso de descaldado o de cocción. Estamos hablando de producto crudo, producto que está vivo. Nosotros cuando hablamos de escaldar o de cocer el producto, es porque necesitamos desactivar esas células que siguen respirando con el fin de darlo una estabilidad. Una vez que el maíz ha pasado por el escaldador, se ha cocido, se ha escaldado, entonces ahora tenemos que enfriarlo, paralizar el crecimiento de los microbios. Lo enfriamos con agua. En el caso de la patata y de la remolacha, ¿el proceso es igual? En el caso de la patata y en el caso de la remolacha, el enfriamiento se lleva a cabo con otro sistema, a través de aire frío. Todo ese agua que no pertenece al producto, pero que está ahí, pasaría al envase, con lo cual tendríamos problemas de envasado. Y el maíz lo absorbe mejor. El maíz lo absorbe mejor. Estas mazorcas, ¿cuánto tiempo han estado en cocción? Estas mazorcas, al ser un producto congelado, 30 minutos. El producto ya nos llega limpio, cocido y preparado para su envasado, con una última preselección del mismo. Alguna que puede venir con algún puntillo negro, cortan los extremos para igualar las mazorcas. Lo envasamos en formatos de dos en dos con la última tecnología del sector. Es un sistema de envasado único en Europa. Son unos brazos robots, cada uno de ellos coge una de las mazorcas que posiciona en el envase. La única empresa que exporta maíz ecológico en España actualmente. Sí. Hace dos años iniciamos el proyecto de producción ecológica para exportar principalmente al norte de Europa. Y hoy por hoy somos la única empresa en España. De hecho, el maíz se consume mucho más así el mazorca en otros países que precisamente en España, ¿no? Claro. En Europa hay una cultura de consumo de este tipo de producto muy grande. Sobre todo en barbacoa, implantada desde hace muchísimos años. En España todavía queda mucho camino por hacer. Hasta hace poco, digamos que era un mercado muy elitista. Había una minoría que sabía cómo se consumía y cómo se usaba este producto. Pero el ama poco a poco lo empieza a introducir, digamos, para romper un poco esa rutina culinaria. Por un lado la comodidad de que es abrir y consumir. Y además no precisa frío para su conservación. Tras el etiquetado del producto, pasa por un sistema de control de detector de materias extrañas y de control de peso. Lo vamos a hacer con una simulación para que veas cómo funciona. Hemos colocado un falso testigo, de manera que este envase tiene una materia extraña, que la máquina va a identificar con un puntito en otro color. Vemos que queda señalizado en otro color y es expulsado por el sistema. Las piezas que hemos visto hacer en producción vienen directamente a este punto. ¿Aquí qué hacemos con ellas? En este momento las piezas tienen contaminantes, tienen aceites, taladrinas, todo lo que tiene que ver con los residuos de la manipulación del torneado. Lo que tenemos que hacer es limpiarlas. Las introducimos en este equipo de limpieza, un equipo de ultrasonidos de cuatro cubas. El ultrasonido nos ayuda a llegar a aquellos recovecos en los que no podríamos llegar si no tuviésemos metido una cierta onda. Porque aunque sean esterilizadas, si tienen contaminantes como el detergente de la máquina o cualquier tipo de resto de hidrocarburo, puede crear infecciones. Esto es un pulido que hacemos en cáscara de nuez. Lo que hacemos es homogenizar la superficie de la pieza para conseguir un brillo o un mate determinado. Pueden estar entre 40 minutos hasta las 9 o 10 horas, dependiendo del acabado superficial que queramos conseguir. ¿Y por qué con cáscara de nuez? La cáscara de nuez es un material que se utiliza en el pulido habitualmente, es un material que no contamina el producto, fácil de limpiar, es un material habitual en este tipo de insectos. Uno de los pasos siguientes es el anodizado. Pasamos una cierta intensidad de corriente y por contacto consigue anodizar esa superficie externa de la pieza. Lo que hacemos es una oxidación controlada de la superficie para darle un determinado color. Una vez que las piezas salen del proceso de limpieza, lo que tenemos son estas piezas identificadas. Lo que hacemos en este caso es verificar la pieza, dimensionalmente y funcionalmente. ¿Cada una? Cada una. Podemos llegar a verificar del orden de 2.500 piezas diariamente. ¿Y esta parte por qué está aislada? Esto es una sala blanca. El implante es la única pieza que va a ser distribuida o vendida al cliente de forma estéril. Para asegurar la esterilidad tenemos que asegurar también que el montaje sea realizado en las mejores condiciones. Es el que se va a integrar en el hueso y tiene que estar libre de cualquier tipo de impureza. Para que luego la esterilización que se realiza en el exterior, en Estados Unidos, cubra con todas las garantías de que esto está estéril. ¿Todos estos implantes los mandáis a Estados Unidos? Sí, se mandan a Estados Unidos para realizar el proceso de esterilización. Previamente los hemos mandado a Estados Unidos para realizar el proceso de recubrimiento, el tratamiento superficial del implante. Según los hemos visto en verificación, tienen un aspecto brillante y lo que le hace es darle un recubrimiento. Queda como más mate ahora, ¿verdad? Eso es. ¿Y el hecho de que tengáis que enviar los implantes dos veces a Estados Unidos no ralentiza mucho el proceso? Bueno, contamos con que los tiempos de fabricación son más lentos, pero nos compensa porque trabajamos con proveedores altamente cualificados. Llegamos a la parte final del proceso. Desde aquí damos salida a todos los productos que hemos visto fabricar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos organizamos aquí? Recibimos los pedidos en el sistema, un formato así parecido, en el que aparece qué cliente lo ha solicitado, dónde quiere recibirlo y los productos que necesita. Para que os hagáis una idea, servimos el orden de unos 120-150 pedidos diarios. Pedidos pequeños, hay pedidos grandes, dependiendo de si la clínica quiere mantener un stock o si lo que quiere es un pedido directamente para el día siguiente para alguna cirugía. ¿Nos lo devuelve? Me está diciendo que me he confundido al cogerla. Hemos metido una pieza de más. Me está diciendo no solo que he metido una pieza más, sino qué pieza es. ¿Se leen a través de este chip? Sí, del chip de radiofrecuencia. Entonces me está diciendo que las piezas que yo he metido no son las mismas que está esperando el pedido. Así nos aseguramos que todo lo que pasa por el arco, que es lo que va a ir en el albarán del cliente, es correcto. ¿Y este pedido cuándo llega a su destino? Este pedido llega mañana, antes de la una, a cualquier punto de España. Carlos. Hola María, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Acabo de ver todo el proceso, los controles de calidad, cómo distribuís los productos, un mundo muy especializado, en el que fuisteis pioneros, seguís avanzando y habéis llegado muy lejos. A nivel internacional, en el 2007 empezamos nuestra expansión, pues en Rusia, China, Taiwán y en Sudamérica estamos trabajando en Chile, Venezuela, Colombia y México. Que cada vez nos preocupamos más por la salud y también por la estética. Sí, efectivamente, es muy importante. En muchos de otros países valoran mucho la estética y bueno, pues Mozo Grau ofrece un amplio catálogo de soluciones para mejorar la estética de nuestros clientes. Tenemos un plan de expansión a nivel internacional en el que queremos crear una nueva filial. Y estamos sopesando dos mercados, el mercado sudamericano o el mercado asiático. Importantes los dos. Importantes, sí, muy importantes y bueno, creemos que ahí es importante que Mozo Grau ofrece con una filial. Pues seguramente estará yo, os deseo muchísima suerte. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias, Carlos. Hasta siempre. Hasta luego, adiós. Adiós. Bueno, y esto se ha convertido también en vuestra imagen de marca últimamente, Enar. Pues sí, mira, antes teníamos todos los cordones blancos, entonces para darnos un poquito más de identidad, lo sublimamos un poco de acuerdo con el equipo. Y se hace del mismo modo que se imprime el color en la prenda. Sí, lo que pasa es que aquí sublimamos por las dos caras. Esto está gustando mucho, esta pequeña seña de identidad y es nuestra última innovación. ¿Y estas rayitas por qué aparecen al caer el agua, Enar? Mira, este es un tejido técnico que tiene un acabado con unas líneas de resinas que hacen que la fricción de este tejido sea menor a la fricción de la piel. Resbala mucho más el agua en este tejido que sobre nuestra propia piel. Sí, exactamente. Me sorprende que tengáis aquí vuestro propio laboratorio. No me lo esperaba dentro de un taller textil, ¿no? Para poder cumplir la normativa de la Federación Internacional de Natación, que tiene una regulación, como te he dicho antes, muy estricta. Y también porque me gusta mucho saber cómo modificamos los tejidos que nos dan los proveedores con unas características. Y al pasarles por este proceso, que les pone en un estrés de calor y de presión... Vamos, que es aquí donde tú disfrutas, Enar. Esto es lo que más me gusta de la empresa, es este pequeño laboratorio. ¿Y esto, por ejemplo, para qué sirve? Mira, este es un aparato que sirve para medir la cantidad de aire que pasa a través de un tejido. Nuestro proceso está muy personalizado dependiendo del tejido y además para qué uso vaya. Si hacemos toallas, queremos que la absorción siga siendo muy alta. Si hacemos trajes de baño, pues que la absorción sea baja y que no se acumule el agua en el traje de baño, muchísimo mejor. Mira, esto es una máquina donde lo que comprobamos es cómo nos quedan los diferentes colores en los diferentes tejidos. Podemos ver si es con luz natural, con luz de una casa o con luz industrial. ¿Suelen ser pedidos grandes, el número o qué tipo de clientes son los que os piden estas prendas? Tenemos de todo, pero mayoritariamente muy pequeños. Hacemos desde una unidad, pedido mínimo una unidad y luego tenemos también algún pedido grande, pero pocos. La mayoría son pues 20, 30. ¿Os los piden los clubs fundamentalmente o también algún establecimiento que quiera vender vuestros productos? Club de natación o grupos de deporte. Hay tiendas que gestionan ellos, que se personalice el traje de baño, entonces lo vendemos a la tienda y la tienda se lo vende al club. ¿Cuántos podemos llegar a fabricar actualmente? Podemos hacer una media de unos 2.000, 2.000 y pico. Si los estilos son complejos, bajamos a 1.500. Y casi todos hemos dicho que para el mercado americano. El 89% va al mercado americano. Luego tenemos a Australia, Japón, Nueva Zelanda, Canadá. Muy, muy poquito en Europa. Y muy, muy poquito en España también. Muy poquito en España. ¿Por qué? Muy poquito en España. Somos un producto muy americano y estamos muy metidos en el mercado americano. Tampoco hacemos aquí demasiada publicidad. ¿Sigues nadando mucho? No. No, me gusta mucho hacer deporte, pero me dedico más a otros deportes, aunque sí que voy de vez en cuando a la piscina. Con lo cual puede que en algún momento también os dediquéis a hacer equipación para otro tipo de deportes. ¿Todo puede ser? Sí, sí, sí. Mira, por ejemplo, aquí tenemos una camiseta de orientación que se ha hecho. Sí que nos metemos en algún que otro deporte, pero muy periféricamente. Principal la natación. Seguro que seguís innovando y creciendo e inventando en este laboratorio que nos has enseñado, Enar. Yo te agradezco la visita y te deseo mucha suerte. Muchísimas gracias por vuestra visita. Ya sabéis, aquí estamos para lo que necesitéis. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Adiós. Hemos visto el proceso del maíz. Entonces, la remolacha y la patata son muy similares. Aquí estamos viendo el de la remolacha. Estos son procesos que consumen muchísima cantidad de agua. Por eso la planta tiene un sistema de depuración. De forma que todo el agua que se utiliza en el sistema es depurado y devuelto a la naturaleza en unas condiciones impecables. El formato en el que distribuimos la remolacha es este. No es algo muy habitual en la gastronomía de nuestro país, ¿verdad? La remolacha, si la parte es finita en rodajas, la línea, sobre todo con vinagre, sal y un poquito de aceite y le añades manzana, está delicioso. Y hay otra receta, bueno, lo puedes encontrar en nuestra página web, en precocinadoselcampo.com. ¿Ah, sí? Hay una sopa de remolacha que está divina también. Tomaré nota. Muy bien. Este es el punto de control más importante de todo el proceso. Aquí sometemos el producto a altas temperaturas, digamos a unos 130 grados durante aproximadamente dos horas, para garantizar la esterilidad comercial del producto. Esto es lo que nos permite que nuestros productos tengan una vida útil de seis meses en el caso de la remolacha, tres en el caso de la patata y hasta doce meses en el del maíz. Porque no llevan absolutamente nada más. No llevan aditivos, conservantes, colorantes de ningún tipo, simplemente el producto natural del campo. Tenemos que garantizar que cuando el producto ha salido, tiene como estar como máximo a 45 grados centígrados. Es lo que garantiza que no va a haber desarrollo de microorganismos. Hola Sara, menuda despensa tenéis aquí estos productos para que los almacenáis. Hola María, pues mira, guardamos de cada esterilización que realizamos durante el día, cogemos una muestra y lo guardamos en nuestra muestroteca durante toda la vida útil del producto. Para comprobar que el producto ni se deteriora ni sufre ningún cambio en su estado. ¿Y qué más controles de calidad hacéis aquí en este laboratorio? Pues mira, por ejemplo, ahora mismo iba a realizar la determinación de Rados Bricks en la remolacha. ¿Eso qué significa? Es una determinación para mirar los niveles de azúcar. Entonces, cogemos un poquillo del jugo y tenemos aquí el refactómetro. ¿Y esto para saber si tiene mucho o poco azúcar? Para ver si están los niveles que nosotros determinamos para comprobar el estado de calidad. Que en este caso me sale 11. ¿Eso nos entra dentro de los márgenes? Está dentro del rango. A ver si entiendo algo de casualidad. Exactamente, la escala sobre el 11. ¿Y esto lo hacéis con todos los productos o solo con la remolacha? Lo hacemos con todos los productos. Y también realizamos una prueba de estabilidad microbiológica. Tener durante 7 días en los envases, en estufas a 37 y a 55 grados. Uf, son unos 5 grados, ¿no? Para comprobar el nivel de pH a los 7 días de fabricación. O sea que si lo aguantan esto, aguantan todo ya, ¿no? Sí, efectivamente. Y así con 30.000 kilos de remolacha, 30.000 kilos de maíz y otros tantos de patata cada día, ¿no? Cada día finalizamos con envases de 450 gramos. Es el formato estándar que se consume ahora en el mercado nacional. ¿Por qué os habéis especializado en estos tres productos? Tu padre, de hecho, empezó con otros, ¿no? Mi padre estaba especializado en panahoria y en un mercado globalizado como en el que nos movemos. Si no nos especializamos en dos o tres productos intentando ser los mejores, estaríamos fuera de mercado. Bueno, pues aquí tenemos el producto terminado, listo para expedición y también en estocaje. Como verás, disponemos de grandes cantidades. En España el consumo es muy uniforme, se consume prácticamente por igual en todo el año, lo que no ocurre en Europa. En Europa, con la llegada de la primavera, se dispara el consumo de maíz. Por eso tenéis que tener un buen almacén para poder abastecer a estos mercados. ¿En Europa cuáles son? En Europa estamos principalmente en Finlandia, Alemania, Francia, te diría que en todos los países. Suiza, nuestro maíz es el primero envasado al vacío que empezó a venderse en el mercado finés. Te podría decir que abarcamos prácticamente el 80% de la cuota de mercado en Finlandia. Es curiosísimo cómo empezamos, porque, mira, venían los camiones a cargar zanahoria. Entonces mi padre de vez en cuando metía una caja de maíz para darles a conocer el producto. Los distribuidores de Finlandia decían, no Teodoro, que este producto aquí no se conoce, que no se va a consumir. Pero él seguía metiendo cajitas, cajitas, cajitas. Cada camión que venía por zanahorias se llevaba su cajita de maíz. Y ya uno de los distribuidores lo vio y dijo, lo voy a poner en el lineal. Y tuvo una aceptación total. Eso fue la visión de negocio de tu padre. Muy grande. ¿Llegó a ver todas estas instalaciones y cómo creció la empresa? Él llegó a ver la industria en marcha, pero en sus inicios con una línea de producción no tal y como está hoy día. ¿Le gustaría verlo? Yo pienso que él sigue siendo el alma de esta empresa. Silvia, David, con estas instalaciones tan modernas y tan bonitas que me habéis enseñado hoy, ¿cómo veis el futuro de vuestra empresa? Bueno, realmente captamos que todo el trabajo que se está realizando está siendo apreciado por el consumidor, por nuestros clientes. Y también nos planteamos abrir nuevos mercados. En este caso, el mercado asiático esperamos poder empezar a vender este año ya. Importante el mercado asiático, ¿verdad? Muy importante y muy grande. Muy amplio sobre todo. Muy amplio, así es. Pues ojalá que sigamos comiendo cada vez mejor y cada vez más productos de Castilla y León. Yo os deseo muchísima suerte. Gracias, María. Y las gracias por invitarme a conocer vuestra empresa. Hasta siempre. Encantados. Adiós. Hasta luego. Adiós.